bienvenidos a la asignatura gestión internacional e intercultural es un curso de especialidad de carácter obligatorio que se ubica en el décimo periodo de la escuela académico profesional de administración y negocios internacionales tiene como prerequisito marketing internacional la asignatura desarrolla en un nivel logrado la competencia general comunicación efectiva la competencia transversal dirección estratégica e innovación y las competencias específicas gestión de empresas internacionales y gestión comercial internacional los contenidos que la asignatura desarrolla son los siguientes economía internacional historia de la empresa internacional diseño de la estrategia internacional de la empresa estrategia para la selección de países y para la entrada en mercados exteriores herramientas del comercio exterior financiación de la empresa internacional fiscalidad de la empresa internacional organización gestión de recursos humanos y aspectos culturales en la empresa internacional control de la gestión y análisis del riesgo en la empresa internacional empresa internacional globalización y responsabilidad social al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de formular objetivos organizacionales a través de procesos de prospectiva estratégica y aprovechamiento de tecnologías para la innovación y compromiso con el desarrollo sostenible diseñando estrategias con visión global a través de procesos de prospectiva estratégica y aprovechamiento de tecnologías para la innovación y compromiso con el desarrollo sostenible desarrollando ideas de negocios de productos y servicios para mercados internacionales evaluando la apertura de nuevos mercados de productos y servicios desarrollando los valores diferenciales para el posicionamiento de productos y servicios en el ámbito internacional te damos la bienvenida a esta asignatura esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes una vez más bienvenidos